Música Que onda chavos de 2CodeMéxico, esto es Heben y bienvenidos sean al fin a la guía de El logro me debes una unas cuantas Donde nos dice que tenemos que reanimar de 4 formas diferentes en Origins Chavos para hacer este logro la verdad es que si es un poquito tardado Pero bueno, la primera forma es la clásica Reanimar con X es clásico, esto en cualquier momento lo podemos hacer No tiene que ser que tenemos que repetir, de acuerdo La segunda forma es con Quick Revive Si ustedes se preguntan por qué con Quick Revive, así es para el juego El juego toma como Quick Revive una segunda forma La tercera forma va a ser cuando mejoramos un bastón Cuando mejoramos un bastón vamos a tener el vigor de Kermit Esto solo les recuerdo, solamente está disponible en un bastón mejorado Y si no saben como mejorar algún bastón en la descripción les dejaré los videos de los bastones mejorados Y sus guías respectivas, de acuerdo Y la última forma, la cuarta forma es con el dron de Maxis De acuerdo, el dron de Maxis, si no saben como construirlo también en la descripción les voy a dejar el video Para que ustedes puedan saber como armar el dron de Maxis Chavos, esas son las cuatro formas para conseguir este logro La sangre de zombie no cuenta, de acuerdo No cuenta para este logro, ya está comprobado, lo comprobé De hecho tengo que agradecerles a Zodiac y a Ernestito Que fueron dos suscriptores que se unieron a la partida Que me ayudaron a ser los conejillos de Indias Ellos eran los que estaba reanimando a cada rato Para poder buscar todas las formas posibles Y desmentir la sangre zombie De acuerdo, chavos espero que les haya gustado esta guía Si les gustó, regálenos un like, es muy muy importante Compartan en las redes sociales, sus amigos en Facebook, en Twitter Si tienen alguna duda, déjenla en los comentarios Y mientras tanto, yo me despido Este es Heben, hasta luego, bye